Son las 2 y van las 3. 1. Mañana jueves las Comisiones Unidas de Justicia y Gobernación de la Cámara de Diputados debatirán y en su caso aprobarán la ley de amnistía que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador. El dictamen de la ley de amnistía plantea el otorgamiento del perdón de ilícitos como la interrupción del embarazo, así como delitos contra la salud cometidos por pobres con extrema vulnerabilidad, que hayan sido excluidos y discriminados o tengan alguna discapacidad permanente. También aplicará para quienes hayan cometido robos simples y sin violencia, que no ameriten más de 4 años de cárcel, así como el delito de sedición, que es el levantamiento de un grupo de personas contra un gobierno y los delitos cometidos por integrantes de pueblos indígenas a quienes no se les haya garantizado un debido proceso. 2. El Instituto Nacional Electoral pagó más de 10.500 millones de pesos entre enero y septiembre de este año. Dicha cantidad de dinero fue utilizada para sostener su operación y es equiparable al 69% de su presupuesto para 2019. La mayor parte del dinero, 46%, fue utilizada para el pago de salarios y prestaciones, además del financiamiento de partidos políticos, 35%. Sin embargo, el gasto en servicios, 13% y en bienes y suministros, 1.7%. Se llevó en buena parte del pastel. Entre los servicios generales y profesionales contratados, destacó el pago de 30.4 millones de pesos en viáticos y pasajes de servidores públicos, así como 10.2 millones en congresos, exposiciones y eventos del organismo electoral. Asimismo, entre los bienes y servicios adquiridos, hubo registro de 55 millones en artículos para vehículos oficiales, así como 52.5 millones en alimentos. 3. La iniciativa conocida como Ley Olimpia que busca castigar la violencia digital contra las mujeres fue aprobada sin oposición en el Congreso de la Ciudad de México, aprobada con 56 votos. El dictamen incluye reformas al Código Penal Local y a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en la capital del país. Entre los cambios incluye la figura de violencia digital y sancionan a quien, por cualquier medio, difunda, exponga, divulgue, almacene, comparta, distribuya, compile, comerce, solicite, haya circular o oferte o publique o amanece con difundir imágenes, audios o videos, o contenidos, contenido real, manipulado y o alterado de una persona desnuda, parcial o totalmente o cualquier contenido erótico o sexual, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima.